Vamos a ver una partida muy interesante en la cual se pone de manifiesto los peligros de tener el rey en el centro. La partida comenzó con las jugadas e4, e5, caballo f3 y ahora las negras contestaron d6, la defensa filidor. Las bancas hicieron d4 con idea de ocupar inmediatamente el centro y ahora las negras contestaron f5. Esta era la jugada original de filidor y así es como jugaba él. Sin embargo es una jugada que debilita mucho la posición del rey negro y enseguida va a permitir a las blancas organizar un ataque. La partida siguió d por e5 y ahora las negras hicieron f por e4 atacando el caballo a lo que las blancas contestaron caballo g5 y ya están amenazando capturar en e4 con lo cual quedarían con ventaja. Así que las negras hicieron d5 para defender el peón y ahora las blancas hicieron la jugada e6. Una jugada que bloquea al alfil de c8 y al mismo tiempo está amenazando exaltar con el caballo a la casilla f7 para atacar la dama y a la torre. Así que las negras hicieron caballo h6 para defender dicha casilla y las blancas continuaron con caballo c3 desarrollando una pieza y al mismo tiempo atacando el punto d5. Las negras contestaron c6 para defender el peón y ahora las blancas hicieron la jugada al fil e2. Las blancas están amenazando dar jaque en h5 y en caso de que las negras hicieran g6 podrían continuar dama d4 atacando la torre. Así que después de la jugada al fil e2 las negras hicieron dama f6 tapando la diagonal de casillas negras y al mismo tiempo amenazando capturar el peón en e6. Pero ahora se encontraron con una sorpresa. Mejor habría sido la defensa con la jugada al fil e7 que permitiría un rápido enroque y ahora mismo estaría amenazando capturar el caballo. En caso de necesitar tapar la diagonal las negras podrían hacer la jugada al fil f6 y quedaría todo defendido. Por ejemplo después de al fil h5 jaque podría seguir g6 y si ahora las blancas hiciesen caballo h7 con idea de que si las negras capturan el caballo con torre por h7 seguir al fil por g6 jaque y luego ganar la torre. Pero después de la jugada caballo por h7 las negras podrían continuar tranquilamente al fil por e6 y quedaría todo defendido. Por ejemplo después de al fil por g6 jaque las negras harían al fil f7 y las negras no tendrían ningún problema. Sin embargo en la partida las negras hicieron la jugada dama f6 y ahora las blancas continuaron el ataque con caballo por d5. Una jugada muy buena que está amenazando a la dama y amenaza también entrar en la casilla c7. Después de c por d5 ahora las blancas ganaban directamente con la jugada al fil b5 jaque. Sin embargo en la partida se jugó dama por d5 que es peor porque ahora las negras podrían haber hecho la jugada a6 que quitaría la casilla b5 y el al fil no podría venir a dar jaque. Sin embargo después de la jugada dama por d5 en la partida se jugó dama f5 con idea de cambiar damas pero esta jugada es mala porque permite la jugada intermedia al fil b5 jaque y las blancas ya están ganando. Por ejemplo ahora la jugada caballo c6 no sería posible porque seguirían al fil por c6 y después de b por c6 dama por c6 y las blancas ganarían la torre. Así que después de la jugada al fil b5 las negras hicieron rey e7 y ahora la partida continuó con dama c4. Las blancas atacan el al fil de c8 por tanto las negras hicieron al fil por e6. Ahora no valdría la jugada caballo c6 porque después de al fil por c6 b por c6 dama por c6 las blancas atacan la torre y después de torre b8 con dama c7 ganarían igualmente la torre. Así que después de la jugada dama c4 las negras hicieron al fil por e6 y la partida continuó caballo por e6 dama por e6 y ahora las blancas hicieron al fil g5 jaque a lo que el rey tuvo que venir a la casilla c7. Mala sería rey d6 porque las blancas darían mate rápidamente después de enroque largo. El rey negro estaría en jaque y tendría que venir a la casilla de 5 y después de f4 jaque el mate estaría cerca. Así que las negras hicieron rey f7 y ahora las blancas continuaron al fil e8 jaque y las negras tuvieron que abandonar. La dama no puede capturar el al fil porque está clavada y el rey negro sólo tiene dos jugadas. Después de rey por e8 seguiría dama por e6 jaque única sería al fil e7 y dama por e7 sería jaque mate y la otra jugada sería rey g8 pero seguiría igualmente dama por e6 jaque y después de caballo f7 dama por f7 jaque mate. Una partida muy ilustrativa. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.